gente qué tal cómo están acá el de j y en el día de hoy continuamos retomamos seguimos con el zenlet zone 0 que ya no sé si por qué vídeo vamos dirá que 24 23 25 por ahí bueno 20 algo o que en esta ocasión esta oportunidad vamos a realizar o comenzar en todo caso lo que es este encargo de la gente que ya tenemos hace un rato igual que es el de neko mata así que tenemos gato no esto es verdad la tono de esto ok vamos a empezar como podrán ver esto ya lo podemos hacer rato porque ya que un poquito atrás pero bueno vamos a ello que lo tenemos que hacer justamente a continuación así que bueno vamos a por ello a ver qué onda ayer ya completamos ya lo que nos faltaba del de número 11 así que tenemos también el de el de grace básicamente que no no lo empezamos pero también ya lo tenemos ahí como para realizar diría que incluso al completo así que bueno luego veremos si será el siguiente o qué más que nada porque tenemos que subir a nivel 34 básicamente a ver mientras no carla de esto a ver qué onda esto imagino que será después de cosa de lo que es toda la parte de la historia y demás básicamente que se hubiera unido después a las libres astutas y demás por las uvas spoilers si quieres decir mira what sin palabras con lo que acaba de decir el pero bueno perfecto bien a ver allá la neko mata ahí sí porque me estaba cargando el juego culiado es así y y y y y y y y y así que eso te refieres con lo de hacer negocios juntos mira no fue nicole quien te hizo venir a trabajar para saldar las deudas y 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 También, ¿verdad? Ok. Bueno. Siempre estuviera en números rojos. Igual también te digo, pero bueno. Se refiere a Ambi, ¿no? Pensé que ya te ibas a reconciliar con Ambi, mira, justamente. Bueno. Es un trabajo, después de todo. Además, incluso las gays de las metricas de performance en estos días. ¿Cómo se dice, Faison? Tengo una comisión lucrativa que se establece. ¿Quieres? Dime los detalles sobre esta comisión primero. No problema. Aquí es la situación. Hay una compañía que perdonó un montón de recursos etericos en la Holo. Nuestro juez, tío. Recuperarlo, básicamente. Imagina que está trabajando. ¿Sabes? ¿Asc poco de pescado, no? No, normalmente no es tan, no. Es muy seguro. Relajad. Esto es solo el primer paso. Pensad en algo. La compañía necesita necesidad de encontrar ayuda en Internet, solo para ejecutar algunas parlas de asociaciones. Cuando se trata de la recuperación de la recuperación, siempre nos gustaría que más sea más. y y y y y y y y Podríamos considerarlo No me da otra cosa que decir también, pero bueno Ok, bueno Vamos a ello Tenemos acá el ratón percígale gato Ok Bell, a lo que aportar Bueno No me jala con Bell ¿Qué impresión tiene? A ver, vamos acá a hacerle preguntas Bueno, sí, básicamente esto es Luego de Todo lo ocurrido en lo que es la Trama principal de la historia Así que, bueno Ok, perfecto, vamos acá Sin más Bien Nivel 38 por acá Bueno Tenemos a Nekomata que es el de prueba ¿Podemos usar la nuestra? No, no me deja usar la nuestra O sea, sí, podríamos usar la nuestra creo yo Pero bueno Bueno, básicamente vamos a jugar el equipo De siempre Pero con la diferencia de que tenemos a Nekomata en el puesto 1 Y a Nekomata en el puesto 2 Odio No sé Cambios hay, pero bueno Ok, a pelear, a combatir Vamos a darle A ver qué onda Por acá Ok Compete el tesoro de la luta junto con el guía Perfecto Bien Así es Pareciera Bueno Al compañero ¿Cómo va? Buen día Hi ¿Tienes Nekomata, verdad? Allow me to, um Introduce myself I'm Ollie And I'm in charge of this operation Operation? This is just a field survey You like A trend for companies To use fancy names I mean This time at least I'm Your client Yes Client and guide Buenas Yo soy el otro Efectivamente Así es Esperemos Por favor No sé Ese grito fue increíble Buenas Lo hemos perdido No te está escuchando Perfecto Vamos a ello Bien Bien A por ello Bueno comenzamos Comenzamos Bueno ya hemos jugado con The Combat Es un personaje que tenemos Que tenemos en el equipo Inicial En el equipo main En el equipo que estamos usando día a día Así que No sé Muchas cosas Creo que no descubriremos Más allá de capaz Comprar alguna que otra cosita Pero Sin más diría Ok Vamos a ello Perfecto 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 Bueno O sea Nosotros Nos dio ese pequeño contexto Pero puntual Puntual No es que sepamos Todos Que se yo No sé Que sepamos mira sospechoso el muchacho igual no sé me parece nos estamos metiendo en un lugar que nada que vale la verdad aunque se hace cuenta creo que su identidad es falso y bueno continuamos con las cositas acá a desmovilizarnos de esta manera a ver no sale un bicho gigante perfecto vamos ok todo esto estoy fijando si hay una cosa oculta quizás por ahí no y acá que ok una bata al lugar todo tuyo en el comando ok ok o sea el tipo no danza para nada con las cosas que hay y como te moro ya te elijo a ti ok hay que pelearlo nuevamente vamos a ello a ver que tal esto son las si vean para acá tenemos ulti pero no vamos a matar acá pienso ya no para acá no para acá no o si para no para acá no ah porque estaba la bajada esta y pensé que hiciera por acá pero no ok perfecto cosa que no sé cuándo se pueden romper y no todavía esto sí se puede romper vean muy bien podemos ultiar ahora acá vean olfato bien no sé si esa ulti está de mazo o que pero bueno ya me di cuenta dijo ok acá tenemos esto esto si no lo llevamos y acá que pasa bien genial acá no tenemos nada más abrimos esto yo lo sigo acá a Oli no sé qué onda qué onda nos guía o no acá no hay nada más que esto bien a pelear nuevamente a ver qué onda descarga la cosa esto ok va ahora que lo pienso la cosa esta siguiente es grace o sea vamos a hacer las dos misiones de los personajes así dps principales que tenemos hasta el momento digamos o sea ay no lo maté el otro por eso lo había matado yo no sé de dónde salió este no sé no sé que había matado bueno un broma pero no quien va bien bien y Tengo la ulti, la ulti o no la ulti Creo que no Muy bien Perfecto Nos falta una de las cosas estas A ver Ok, tenemos la ultima que nos faltaba Me voy a quedar con esto No cabe nada mas, a pelear Básicamente Vamos a ello Bien A ver aca que onda El ultimo combate, va pareciera el ultimo combate de esta parte A ver que tal Tenemos la ulti también, asi que bien Estoy perdiendo que sale un HF o algo asi, por eso no estoy ultiando eh O sea, el ultimo combate de esta parte El jugador podría haber ultiado a Sambarlato, sinceramente Vale Bueno Perfecto Muy bien Ah, huh. No problem, me and the proxy will find the fastest and safest route out of the holo. This is how a proxy makes a living, so we can't let you listen in. I understand, I'll just stand over there and turn my back to you. You can trust me. Ok, todos muy equilentos, la verdad. We were so busy and flustered the whole time and never got around to asking this guy about his true purpose and identity. La verdad. We don't have time. We have to leave the holo soon and then everyone will find their separate ways. No podemos torturarlo, no? O sea, bueno. Pensemos en algo. Calm down, Nekomara. We'll figure something out. Back when you were with the gang, did you ever come across anything like this? Back when I was... in the gang? Hmm, proxy. Speaking of street gangs, that reminds me. It's time to use my secret ability. Watch this. A ver. Got it. Now let me see what this so-called guide Oli has on him. Huh? Wait, these are... handcuffs? Handcuffs? No. Ordinary civilians don't just go around carrying these. Hold up wise. Barry just detected a string of numbers on the handcuffs that match the same format used by public security. What? These handcuffs belong to a public security officer? Um, Miss Nekomara? Proxy? How's your chat going? I, uh, I think I can hear some materials nearby. My, uh, what are my handcuffs doing over, uh, I mean, they're not my, my not handcuffs. Oh. Tell us the truth, Oli. Why do you have public security handcuffs on you? It's that, I found those handcuffs. Uh huh. Oh, so you just found them somewhere. Well then, that's completely fine, yeah? Uh, uh, oof. Ah. Well now, Oli. I took you for a rookie thief judging by the way you cowered like a chicken in the hollow. I never thought you'd steal something from a public security officer. I thought I could get a nice score from your commission. It seems we ought to be grateful you haven't landed us in even more trouble. In these handcuffs that you just found, what kind of incompetent officer would lose their own equipment? Any cop who lets you take their cuffs off them must be a real weakling. Please, please don't insult public security officers. A public security officer has to grit his teeth and endure arduous training. They have to stay up all night studying for exams. Has to struggle to pass the strictest of screening. Only then can he become an officer. Why are you getting all virtuous all of a sudden? Hold up. Don't interrupt me. We want the truth and get on with it. Who are you really? And why did you post a fake commission through a fake company? It's... I... I can't tell you. Can't tell us? Are you still not grasping the situation? Hmm... Let me see. Since you're not cooperating... I guess I'll just have to throw you to the ethereals in here. Oh boy, we killed so many of their friends today. I think that they're gonna be real happy to see you. How about now? Ready to talk? I... I... I won't tell. Even if you feed me to the ethereals, I won't. What is up with this guy? He's scared out of his wits, but he still won't talk. Hold on, Nekomata. I've just matched the serial number from these handcuffs... ...is he? Oli, male. Team 4. Interviewing criminal investigation at Janus 12th precinct. That's who this guy is! Parece ser... ...bueno. Wow, no, no sé. Bien, completamos Nekomate, me voy a pedir lejos Lejos es la magia que más usamos Bien, completé la primera parte Interesante What? Ok, no me puedo curar Alguien voy a matar Realmente Alguien voy a Desfenestrar No, pará No puedo ver la misma, pero A ver Bueno No No puedo ver el vídeo Ok, ok, no te preocupes, si tuvimos motivos ulteriores, nos dejamos y dejamos con los ethereos, mucho de la vez cuando nos realicamos que no estabas quien creías ser. Oh, entiendo, por supuesto, eso hace sentido. Espera, ¿sabías que no estaba con la compañía durante todo el tiempo? Como al lado, al lado. Realmente, ¿cómo puede tu boss o tus co-workers dejarlo en una misión como esta? Porque esta operación fue a mi solicitud personal. Yo he estado un oficial de seguridad pública por años, pero aún no puedo superar mi phobia de ethereos. Yo he sacado algunas operaciones y estos días, siempre me quedé benchado. Hay un caso muy difícil, y... ...nos da menos de los líderes. Yo pensé que tal vez podíamos usar el internaut para luchar en nuestro culprito con alguna información de crimen. Ok. Si el plan funcionó, estaría capaz de tomar crédito por ello. Incluso si no estuviera involucrado con la operación después. Si fuera suerte, podría incluso haber obtenido un certificado. ¿Sabes que vos fueras tan ambicioso? No esperaba que alguien como tú estuviera tan motivado. Mensaje. Es mi boss en el teléfono. Un segundo. ¿Hola? ¿Un el bón? ¿Un boss? ¿Es... Olly! ¿Dónde estás? ¿Vas a meter un internaut pretendiendo ser una compañía que va a salir a un holo? Gracias. ¿No? Eso no fue por supuesto. Por favor, por favor, no me fire. ¿Te fire? ¿Por qué no te fire? ¿Te hagas genial. ¿Alguna? Si podemos romper este caso, te darás el primer merito para ello y lanzar un bonita bonita. Volte a la presa y se prepara para la siguiente operación. Mi tío me bendecía. Todos estos años, mi tío me bendecía. ¿Has escuchado? No solo tengo que seguir con ellos en operaciones, pero incluso puedo obtener un bonita. Oh, congratulations. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Estabas tan feliz. ¿Por qué la larga cara? Voy a hacer las operaciones futuras con ellos significa que definitivamente tengo que volver a un holo de nuevo. Y voy a romper las cosas al final de salir de cualquier eterial. Te tendrás que trabajarlo por ti mismo. Proxy, vamos. Espera, espera un segundo. Miss Necomada, Proxy. Esto puede ser un poco más adelante, pero... ¿Puedes considerar que se convierte en caso de consulta para la seguridad pública y ayudarme a cumplir la misión? Eh... Tiene un punto desde ese muchacho. ¡Cábala! ¡Cábala! Pensaba que no serías responsables. I thought you were going to say you told us responsible. I'd never go back on my word. I swear it on my honor as an officer. Uh, I gotta say. Finally, I reluctantly agree to this commission of yours. Or your request for us to be a case consultants. Or whatever. Huh? Who, really? pero en una condición nos pagamos un alto si nos ayudamos a completar la misión tu propio bonus es nuestro ok eso es bien conmigo me gustaría tener prestigio sobre cualquier bonus genial entonces lo hacemos bueno, no bien, entonces Proxy, hoy el tema se sienta vamos a volver ¿por qué te miras como eso? no, 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 no bueno ok perfecto bueno, nos tomamos un descanso bueno, gente pasó algo menos mal que estoy en directo porque pasaron cosas pero bueno ustedes verán un cortecín así pero lo que pasa es que no estuve grabando no sé por qué no estuve grabando igualmente pero bueno, van a ver un corte y ya seguimos con esto bueno ahora sí estoy grabando ahora sí debería estar grabando vamos a continuar vamos a hacer esto les pido mil perdón si se vio mal algo si se escuchó mal no sé porque básicamente saqué la grabación mismamente de lo que era el directo de Twitch así que bueno me salvó así que a ver qué tal bien el otro pero si también está aquí acabo de llegar ok me perdí algo que pasó ok pensé que estaban hablando de un encargo ah ok perfecto gracioso bien vamos a ver bueno ya tenemos la certeza de que este muchacho es un oficial de seguridad parece así que tranquis aquí aquí ok bueno tenemos no saben que estamos trabajando con eso voy a ir a la caja en la caja con dos extranjeros del departamento general que nunca había conocido antes y mi maldición será expulsada cuando salimos a los ethereos y ellos no pueden ayudarme a esconderlo y luego cuando mi esposa le escucha sobre ello estoy confiando de nuevo bien entonces ¿qué? no es como puedo encontrarlos en tu lugar bien pero no voy a hacer algo tan peligroso bien claro nunca me encantaría de hacer algo así como consultor de la caja solo necesito de cuidar de los ethereos ahhh ok ahhh ok voy a pasar la gata igualmente yo Nekomata y Ham pero bueno no digas eso esta operacion realmente necesita a ti, Nekomata que si usamos las comas para mantener en contacto y puedes ayudarme de un poco más adelante entonces no tienes que hablar con los otros oficiales si esa es una opción entonces lo consideraré ahhh oye por cierto esta cosa, ¿hay algo que hay que saber? como eres efectivamente temporario en el personal oficial de seguridad pública necesitas compilar con básicamente las mismas reglas que hacen los oficiales estarás bien solo necesitas memorizar este simple 476 de la página de entrenamiento oficial No nos da el tiempo, hijo No nos da el tiempo, hijo Con todo el respeto, sé que Lo puse en algún chiste, pero no Vean El video club Ok Yo pensé que ese hijo, ¿no? Claro que no Bueno Ok bueno bueno vamos a la nekomata por acá en el barrio número 6 en las cercanías a ver qué onda bueno porque ahora me estoy fijando si estoy grabando constantemente por las dudas no sé qué pasó recién lo digo en serio yo le di al botón de grabar, hice la presentación todo, pero no lo sé bueno a ver vaya va mejor el juego va jugándome a canalla todo vamos a gastar la nekomata a ver qué pasó compañera qué estás haciendo aquí bueno no sé bueno algo no sé ok a ver dónde se fue esta muchacha por ahora por acá qué es acá no tengo idea qué haces aquí mira parece ser que sí yo también tengo que tomar nota de esto pregunta en serio no hijo no o sea no si yo le como info esto en todo caso si pasa algo en la comisaría mira bueno mira ahí va antes lo digo ok ok bien metemos acá patrulla felina ok vamos para acá bueno muy bien recabamos recabamos algo de información también mal que mal bueno vamos a salir por acá pimba patrulla felina bien el 38 nekomata por acá vamos a completar con grace y lucy perfecto muy bien a ver qué onda con esto uy qué raro o sea no sé que no me haya percatado de nada ni idea bueno estoy en un cumpleaños muchachos esa sí es la verdad a verlo bien ¿qué? Es genial. Entonces, una vez que me meto con los policiales de la provincia 11, te necesitas seguirnos en paralelo desde una distancia. Si alguna cosa ocurre, te requeriré tu apoyo immédiatemente a través de la Comunidad. Cuando el tiempo viene, sea rápido en lugar de ejercicio tu capacidad de exercer. Yo... Yo intentaré mi mejor para mantenerlo. Después de todo, los otros policiales de la provincia 11, estarán conmigo. ¿Quién de la luz de la provincia? ¿Cómo vas? Sí, 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 vi, vi que ganó. ¿Qué hizo el...? La de Messi. ¿Qué pasa? Sí. No. Eso es imposible. Sé que me envié las coordenadas correctas al 11º precinc. Voy a resucionar la historia de la cuesta. Oh no! Lo envié la falsa. Lo envié mis coordenadas por deprimido. ¿Qué vamos a hacer? para qué lado igual hay dos cosas para ir a la relación sí 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 tirar voy a tirar el tema qué tanto le cabaré como para tener en ese momento al arconte te digo o sea ahora estoy haciendo las últimas tiras por furina y no me está saliendo cosa que puede ser buena o mala depende ya veremos en el futuro para mí mala porque me gustaría tener a furina el máximo posible pero qué sé yo así así por lo pronto yo te diría que sí también depende cuánto tarde en salir y qué tan peor estará así es por ser el halcón te voy a decir debería ser de los mejores personajes pero si no es así y aparece un personaje x cualquiera que termina siendo más fuerte y bueno viendo pero sí sí o sea le acaban por otros gemas vamos a tener sí o sí o sea mal que mal o sea con todo lo que vamos a tener vamos a tener una zona nueva vamos a tener un evento nuevo no sé qué no sé cuántos o sea un montón de cosas me va al parecer bastante pero toge más cuántas tirábamos a conseguir acá en atlán sinceramente no sabría decirlo no sabría decirlo pero si llegamos con unas si no me sale furina claro está si llegamos con unas 30 estamos bien si no me sale furina que no está que espero que si me salga si si me sale furina bueno ya es otra cosa ya se complica más el tema aunque bueno después anda volviendo aquí a la de acá está tienen varios nombres pero la llama poco original pero bueno cuando sepa que la llame bueno no sé qué le estaba costando bueno no sé para qué hay que llegar hasta allá y hasta allá o que imagino que será cada lado aunque vamos a empezar por la izquierda que se lo que tenemos un enemigo si no sé no sabría que decirte probablemente si no te va a decir que no probablemente sí o que este tipo me sigue pero nada más ya estoy haciendo lo máximo posible como para que pase desapercibido eso pero que es ello igual pasa que este juego ya hice un montón o sea ya llevo más de 40 horas juega el juego o sea y si lo conozco si que no no lo veo la verdad por seguir no de hecho lo vi muy poco hacía los joven tipo sinceramente no era más yo de se debe ver a vegeta willy reds en mi juventud ahora nada ahora miro todo full bueno ahora vamos con la necomata la vuelta hay 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 algunos cosas que no me lo cuenta como como esquive digamos lo que pues lo que lo que lo que lo que es lo que lo que es avanzamos para acá más enemigos ahí le hice el coso pero no me salió ahora sí lo de o para mí no no hace falta y le golpea ese muchacho perfecto no te no te no te sabía entender el chiste sinceramente perdón la verdad no sé si será más imagino porque será pero qué sé yo la guarda en mente no 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 sé es que ni siquiera mente habré visto parodias obvios de él sinceramente o sea lo conozco de la figura de quién es no por qué sé yo por haber visto su contenido si se puede decir así en el tema de de natland o sea en esta versión voy a acabar un montón de prototipos porque la verdad que creo que no voy a tirar por nadie y después ya veremos cuando llegue natland ya veremos con lo que contamos pero quizás alrededor de 50 tiradas más o menos por ahí estaremos sinceramente ahora ya te digo estoy haciendo el último esfuerzo por furina que ya hoy al hice alguna que otra tirada que tampoco tuve suerte en ningún tipo de sentido tuve suerte pasando por ahí pero bueno tiempo tengo sobre todo por el hecho de que el último día que termina se va el banner de furina justamente el día de la actualización hay un hay un nuevo abismo así que esa va a ser la última chance esperemos que vaya bien el juego ese día porque generalmente cuando hay la actualización el juego suele ir mal está la predescarga y todo esto y es un lío gigante esperemos que vaya bien bien o sea para sacar todas las prototipos del abismo más claro está las que serían del de las diarias y poco más y creo que no hay ninguna forma más de sacarlo pero todos así por lo pronto si la verdad que sí igual te digo o sea salen atlant salen atlant y vamos a gastar esta salen atlant y la verdad que me voy a poner a hacer los cofres de natlan o sea todo bien con esos dos cofres largos que me faltan pero a comparaciones no sé cuantos cofres hablan de atlant o sea no sólo concretamente yo es a los los piroculus las cosas laras que haya o sea cosas parlando hay moro para acá acá no me sigue nadie no no pasa nada tranquilamente podría haber esa cantidad no tiene mentira no hay no hay no hay no hay no hay Bueno. Será esto, ¿no? Así. Y acá abajo. No sé si será... Va, podría equivocarme para ver qué pasa, ¿no? O sea, hay que ir para abajo acá. Pero qué pasa si yo paro arriba. Por ejemplo, quiero ver. Voy a ir al inicio. A ver aquel para abajo. A ver aquel para abajo igual. Bueno, no, no, había aquel para abajo. No sé. No sé si me lo imagino. Che, había que ir para abajo, ¿eh? No había que ir para arriba. Yo fui para arriba como para equivocarme. Realmente. Y para ver qué pasaba. Se había algún cubierto acá. A ver. Esto no se puede romper, ¿no? No. Ven, tengo la ulti... Por falta. No se puede romper, ¿no? Bueno. A ver, acá aquí ando. Tengo dudas de si hubiera salido a abrir un enemigo o no. Si lo hubiera hecho porque yo creo que era para abajo, ¿no? O sea, las flechas esas, las cosas de las pantallas, lo que me indicaban era abajo, derecha, arriba, abajo. O me pareció a mí. Diría que no. Bien. Es racing. It was Argyle's campus. Bien. Hey, isn't that the school where tuition is free? Huggins, watch your mouth. Sorry, Officer Ollie. Huggins didn't mean anything bad about your old school. It's just, you're so skilled. We thought you must be from an elite academy. ¿Entonces en qué año te graduaste? Oh, eso es yo de nuevo, clase de 45 ¿Claz de 45? ¿Huh? 45, ¿no era eso hace años? Los graduados de esa clase deberían ser casi 40 ahora, ¿no? Sí, pero, señora, tú no eres 30, solo 40 Hmm Ah Ok ¿Una identidad real? ¿Una prodigy childe que ha pasado los grados para entrar en la Academia súper early para su edad? ¿Huh? Uhhh, ¿eh? ¡Tú me ganaste! ¡No puedo esconder nada de ti! En realidad era una orfana, que fue tomada. Mi mamá de foster siempre era tan amable a mí. Pero ella hizo algunos ingresos malos. Así que nuestras finanzas nunca eran buenas. Bueno. Bueno. Eso. Bueno. 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 . Bueno. Bueno. . Bueno. Bueno. Si tengo que repetir la cosa. Bueno. 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 Buenero. Bueno. Acá. No sé. Eso ya. ni dónde voy a니ral ? Yo. No sé ya. es que no puedo ya y agarrar el otro o sea sé que es error mío soy consciente que es error mío soy 100% consciente que es el menor de cosas porque tiene literalmente al lado pero no te puedo hacer es el juego no te puedo hacer bueno no le pegará nada mismo estamos ahora de la última no sé si necesaria muy bien ahora va a ser un mega jefa no acá está esto y está comando proxy si usted está bien Y toda la operación ha fallado todo debido a mi? No ha fallado. Me he conseguido pensar una manera de enviar a esos dos. Estoy completamente exaustada. Sabes, debes tomar la responsabilidad. Para convertir una operación simple en una cosa tan mal. Si no puedes romper el caso y obtener nuestra comisión, no te lo haré nunca. ¿Tienes eso? Oli? Oli, me responde. Parece que todavía está en shock. No hay lugar de encontrarte. No puedo ni proteger de los ETHERIALs. Y no puedo ni dar la información correcta cuando necesito. Hey, Oli! Eso es suficiente para ahora, ¿vale? Nadie puede manejar fácilmente todo lo que les da. ¿No te dijo antes? No puedo. 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 volver está muy feo pero bueno nada vamos a terminar igualmente ahora el este no Si nos dejamos ahora, estaríamos sacando nuestra inversión. ¿Cómo puedo decir esto? Cuando me hubiera visto un oficial de seguridad pública, yo simplemente los evitaba. Pero después de trabajar con estos dos, me di cuenta que son solo un montón de joes. También has estado corriendo todo el día, Proxy. Gracias. Yo creo que estaríamos obteniendo un mensaje de Molly en algún momento pronto. Vamos a tener un descanso por ahora. Te contacto si escucho algo. Ok, perfecto. Pensé que no se iban a descubrir. Se las arregló bien ahora el problema. Es como lo maneja a Molly y ver qué pasó luego, ¿no? Después de todo esto. Golpe de sueldo, sin más. Bien. Perfecto. Vamos a completar esto en la parte 3. Bien. Así que bien, vamos a por ello. Estamos grabando todo en Orland. Así bien. Esperemos. Esto después lo tenemos que repetir porque si no... Pero un lío gigante esco. Espero que se pueda repetir, ¿eh? Luego ya les diré si se puede repetir o no, pero... En todo caso, para aquel que no haya hecho esto, ya sabe que no tiene que hacer. Y ya me queda como enseñanza mía, que si tengo un coso ahí al lado, ya lo tengo que agarrar directamente. Lo tenemos que priorizar. Me sale como si fuera femenino, no entiendo. Es como si nos iremos a verle a Abel. En vez de a Wise. No sé si les pasará a los que verán a verle a Abel. Como que lo hace a la inversa, digamos. Qué sé yo. Si Wise se siente mujer, ya es cosa suya. La verdad que ya no me meto porque es un tema... Distinto. El cual no quiero meterme. Pero bueno. Ok. Coincidencia al 100%. Él ya ha flotado. Él nos dijo cómo le enviaron a Abel a Sniper, porque lo han escuchado y nos interesados en nuestro coche. Nunca no, ¿no? Oh, ¿y bajo qué circunstancias le dio esta información? ¿Huh? ¿Por qué te preguntas? ¿Es eso importante? ¡Claro! O sea... Básicamente el juego está hecho como que... La principal Sabel, digamos. O sea... O sea... Quizás estés completamente correcto. Si continúe diciendo, no puedo decir. Es decir, no hay condiciones que tienes que conocer antes de hablar. Con el aventurero Genshin. Con el Aether Inolumin. Cada día más canon. Con el Aether Inolumin. Con el resto de su gano. Levantaron a la información de su gano. Diciendo que los recursos de Aether son legítimos. Y los gano decidieron hacer un cambio en ello. Ah, Mio. Algo de esta operación todavía parece muy pesca para mí. Solo tengo que pude a la cabeza y ir con el flujo por ahora. Eso es todo lo que sucedió. De acuerdo a ese gano, la gano tende a usar un grupo bastante grande para la roba. Va a funcionar la operación. No te parece conveniente, Nekomara. Todo está bien? Si la confesión de gano era verdadera, todo debería estar bien. Pero... Y quizás es porque me crezca en un gano en un gano. Algo me dice que deberíamos saber más sobre ese gano primero. Desde que el preciente ya se ha hecho un plan para capturar a los gano, Él va a encontrar una manera de mensajarnos en secreto. Bueno. La trampa del ladrón felino. ¿Ves a lo que va a aportar? Perfecto. Ah, vamos, ahí yo vamos a terminar esto. Sin equivocarnos esta vez, por favor. O sea, me hablo a mí mismo. Me hablo a mí mismo de la trampa del ladrón felino por acá. Siguiente. Mirad, acá... Con el equipo esta. Nuevamente. Bien. Vamos a ello. Ahora sí vuelvo a decir que nos salgan bien las cosas, porque si no... Está malo, no? Yo le doy con la operación. Bien. Me gustai yo. Cáete solo, mirad. Bien, Alberto. Tú eres nuestro informante. Así que es hora de tomar el escenario. Sí, señor. Sí, soy yo. Alberto. Estoy feliz que todavía recuerdas quién es el boss. Mi paciencia fue un segundo de vestida de vestida, después de no escuchar de ti en tanto tiempo. Perdón, boss. Tengo problemas con mi carat, y solo me acabo de cerrarlo. Pero no se ha cambiado ahora. Debería no hacer esto. Yo tengo el lugar que te enviaste. ¿Es el lugar correcto? No te preocupes, me tomé el scoop cuando estaba grabando intel la última vez. Bien, ahora vamos a comprar los productos. Vas a encontrar con los vehículos. ¡Suscríbete! ¡Halo! ¡Halo todo lo que dijiste, señor! ¡Ok! Luego nos llevará a los responsables de vender los productos. ¡Vamos! 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 y en esta nación y por favor no lo vamos más lento lo que va bien abrimos la puerta genial increíble guau no se lo esperó nadie bueno y ahora y lo tenemos que darse o sí porque si no sin más amelia directa por ello bien a ver qué onda hace mucho que no admiro la música del juego no no digo locura la música creo que ya no hace falta que lo vea porque es una locura ok ah bien él va a estar ahí ¿Van? 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 No problem ¿Van? Bueno, si estoy esquivando, boludo Ah, el tema es que esquivé para la derecha, ¿no? Y no tenía como mucho valor para la derecha Bien No, no están los cosas ahí De lucir Oh, no Bueno, pero Muchachos, por favor Quería agarrar la caja, pero Que se yo Ok Ahí los muchachos avanzan Bien Bien, acá sabemos que tenemos que hablar esto O sea, no seamos cabezaduras Pumbaa Vamos a pelearlo Pumbaa Vamos a pelearlo Tengo ulti, boludo Hace 10 años tengo ulti Aparece un bicho más o menos Imponente y ulteo Ya está Imagino que habrá un jefe acá a la final de todo No será el high fighter raro del que estaban hablando Ok Acabo de ultiar What? Vamos por acá Vamos por acá Ah Voy a volver acá, por favor Perfecto, pega la necomata Así la tenemos que dejar nosotros muchachos O mejor incluso Las minas esas raras Están ahí Bien Perfecto Mira, cada vuelta A meter para la ulti No estoy usando los otros personajes que también te digo Estoy usando Plenamente a necomata Muy bien Yo no tiré Yo como que tengo 2 DPS ya digo Voy a esperar a ver que onda Yo me quiero gastar todo el permanente así que Ok Sabemos que tenemos que ir a la izquierda primero Ok, los muchachos llegaron Bien, sabemos que tenemos que hacer esto Y ahora si nos podemos buscar cosas laras Acá no hay nada más No Bien Por acá Ok What? ¿Por qué? Ok un poco tarde por eso Boss, hemos reunido los policías, excepto el que los llevó Ok Entonces... esto es... esto es lo que habías planeado todo el tiempo Claro que es una caja Nunca pensabas que el hundador se convertiría el hundador, ¿no? Tú... tú... We're a gang making a living stealing ether resources We always know where the grass is greener Killer job like that pops up on internet? You better believe we're gonna look into it If you ask me... Your mistake was being way too eager to get what you want And... trusting the word of a gangster Anyway... We'd be rude not to accept such a fine gift from public security I don't know where Walter is What are you doing? What are you doing? What are you doing? Already shaking with fear Alright Captain It's time for you to take the stage Call up your main force And come up with a reason for them to withdraw from the resource site What? No No way I won't No Escuchame Entra Y pone Así, eh? Die Huh Ay Ahí. Casi. De nada. De nada. Quiero ser comido por un ethereal, pero no quiero perder mi trabajo. Si te ayude a contactar a la fuerza principal, seré tirado y mi vida será completamente arruinada. Así que lo que estás diciendo es que es mejor terminar todo aquí y ahora. Eso no es lo que me decía tampoco. ¿Qué? Lo que estoy diciendo es... Sé otra forma de obtener los recursos etericos sin tener que involucrar los otros policiales. Huh. ¿Es eso un facto? ¿Cierto que no estás simplemente haciendo cosas? Claro que no. Por favor, por favor, confía en mi. Soy un orfano y fui adoptado como niño. Me trajo un montón de abuelos, todos relacionados conmigo. Y he sufrido tanto durante los años. Pensé que ser un oficial de seguridad pública significaría tener un trabajo decent. Pero después de todos estos años en el departamento, he solo estado sentiendo en las luces. No estoy tan joven más. Y esta operación podría ser la última oportunidad que pueda obtener. Pero viendo que está perdido, y de todos modos, me debería pensar en mí primero y primero. Mientras que el departamento no sabe que estoy responsable, la culpa no va a caer en mi, incluso si los recursos de la Aether están perdidos. ¿Qué sorprendente. El niño realmente tiene la voluntad de vivir. Ok. Seguro que tiene un plan. Bueno, a ver también que les traigo su vida, ¿qué quieren que les diga? Sí, creo que también. ¿Recuerdas? En el primer momento que me metí a Olly, estaba terrorizado. Pero todavía no se reveló que era en realidad un oficial de seguridad pública. Sí, como ella dijo, quizá estaría no relativo, pero lo mantuvo. No. Lo que quejone ha combatido siempre. Él es un hombre brillo. Él está definitivamente planeando algo. Vamos a seguirlo y ver con lo que está aquí. Ven conmigo. Por ahí. Muy bien comportado. Cuéntame en el área para mí. Bueno, muchachos. Permiso. Así. Ahora sin perdonar nada. Vamos a usar lo que sea y vamos a llevarlo en la cosa. Está y listo. La verdad. No, tengo la última vuelta ya. Más, podría mundial. Vean. Bien. No, no, no. No. No, no. Decidime. No, no. No. No, no, no. No. Bien, ya tenemos la ultima vuelta Muy bien Perfecto, este es el gozo que nos faltaba por acá Bueno, con este muchacho tenemos que pelear si va a seguir ganando Ok, nada, con este muchacho, con estos enemigos en general Aquí tenemos ¿Qué pasa? Tengo la ulti pero no la voy a usar hasta el jefe boludo Esa si, la ulti no la voy a usar hasta el jefe Pero no la voy a usar hasta el jefe boludo Vamos a ganar mas No se viene en pelea contra el jefe muchacha Se nos da neto por esto A ver A ver Bueno Oh boy Vaya como para abajo me parece a mi What? What? Ok, bueno, ahora si vamos a darle a continuar y vamos a hacerlo El jefe si se puede Si es el jefe frente de cuentas por aca Si que bueno Vamos a ver que anda No 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 Ese sos vos, amigo. Ese sos vos. Ese es usted vos. Política beatemos. Ok. Bajamos para acá. Yo sigo esperando un mega jefe, un mega elo que sale por acá. Bien. Perfecto. Vean. Compañero. Uy, pero no es que hubo una. Vean. Ah, vale. Cuidado, ¿y ahora qué pasó? Cinemática. Cinemática. Ok. Sí. Vean. Oh, las animaciones están muy violas. O sea, cinemáticas, animaciones, como queden llamadas. Ok. Ok. She's just some lousy cat. Nyau. Ok. Ha ha ha, ni se le. ¿Te os quieres ver eso una vez? Tú stupido cat. Gotcha. pero la vela todo muy bueno muy bien bien saldamos acá al alolito bueno siempre suele haber de esto tipo al final de las en carlos a y no y y y así está increíble Ha ha, bueno, ya sabes, ahora que pienso sobre esto, eso realmente fue un poco increíble, ¿verdad? Mi mente se quedó sincrono antes de que se aceleró que nos habíamos cruzado. Y no sé por qué, pero... ...yo de repente pensé de lo que la señora Nekomada dijo antes. Poner tu experiencia personal y tu personalidad en tu propio secreto arma. Así que has descubierto la forma que yo hago cosas, y truque esos gangsters de la misma forma que yo haría? ¡Gracias! Y gracias a tu pensamiento rápida, tus mentes fueron mucho más fácilmente esta vez. Es porque lo que dije no era todo mentes. ¿No? ¿No me dijiste que es mejor que se mezcara en tu propia experiencia personal? Bueno, yo realmente soy un orfano. Yo era el más viejo niño en la orfana. Y yo realmente tenía que, más o menos, raise un montón de siblings. Todo relacionado conmigo. Si tus finanzas estuvieran tan mal, ¿por qué no vas a ir a una compañía-afiliada escuela? Yo he oído que muchas compañías-run schools ofrecen scholarships. Y con tu either de aptitudes, probablemente habrías obtenido más lucrativos de trabajo cuando te graduaste. S-Some orfans, que llegan al mundo real, se sienten por el maldito o las memorias de sus primeras. Y se encuentran en un camino irreversible en el camino de dinero y survival. Por supuesto, no quiero decir algo malo sobre la gente como esa. Después de todo, es lo que es. Pero como un hermano viejo, nunca quiero ver a mis hermanos más joven como esa. Quiero ser un oficina de seguridad pública, para que podamos estar con la cabeza en la alta, y decirles que todos podemos ser personas increíbles. Pero... No soy un modelo de papel. No he hecho nada realmente después de todos estos años. Estoy acá, estoy acá, tranqui, tranqui. Estoy... Estoy contemplando el discurso que da boli. No sé que eres tan intenso en obtener una reconocimiento antes. Pero... Creo que tu deseo podría haber sido cierto. ¿Buenos modelos no son definidos por las comandaciones que se han prestado, sino por las acciones que se han tomado. Te mostrastaste ingenuidad y suprudencia durante la misión. No solo salvaste la seguridad pública de perder esos recursos de Ether, pero también arrastaste todos esos criminales. ¿Esto no son las acciones de un buen modelo de papel? ¿Verdad? ¿Tengo todo eso? Sí, sí, sí. Entonces, mantiense tu cabeza arriba. Mis hermanos y mis hermanos, todos estarán orgullosos de ti también. De todas formas, todo está sostenido por ahora. Entonces, dejaremos el resto a la seguridad pública. ¿Por qué? Ah? Ah. Bueno, perfecto. Acá no va a salir la sombra que hicimos todo pipí cuckú. Esta vez sí tengo que hacer el segundo nivel ahora de vuelta como para agarrar el lester. Así que nada, vamos a ver cómo finaliza esto. La verdad que... Veremos. 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 Dime que te viste aquí por algo además de otra comisión extraña. No. No. Solo vine hoy hoy para traerte unos pocos frescos. Vero. 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 Me da. Me da. y entra así es solo lo de un amigo de nekomata ok bueno no pero digamos hasta luego bueno ok perfecto bien y bueno hasta acá terminaría esto muchachos acá terminaré lo que es el encargo este de agente así que nada muchachos completado tenemos por acá el de el de grace que ya va a ser el siguiente que hagamos esperemos sin esta cantidad de problemas que tuvimos en esta ocasión así que nada todavía nos resta subir de nivel que será cosa que me encargaré claro está así que nada por acá esto realmente no se nos falta nada para el nivel 34 digamos así que nada ya iremos viendo seguiremos continuando con esto pero será en otra ocasión espero que les haya gustado espero que les haya salido nos vemos otra será hasta la siguiente adiós y y y